Hola, ¿cómo están? Yo soy Alexandra y el día de hoy es lunes, así que nos toca volver a maquillarnos. Les tengo otro maquillaje para Halloween y el día de hoy voy a estar grabando el último video. Pues ya es el último de los que preparé que me falta por grabar, pero debo decir que hubo uno que en el papel me entusiasmó mucho, me gustó mucho como quedó, pero ya cuando me lo hice en la cara fue como, ah, no me gusta para nada, y luego las fotos y el video es como, no, no me gusta, eso no lo voy a subir a YouTube, pero al mismo tiempo me da como tristeza porque pues son horas de maquillaje y productos que utilicé que pues ya se acabaron o pues no queda mucho. Entonces tengo como la idea de subir a Instagram una sección de face de maquillaje, que esto se lo vi a una chica que sigo en Instagram, que ella no lo hace, pero sí una vez compartió en sus historias el perfil de alguien más que sube como sus fails de maquillaje a historias destacadas y me quedé como, hmm, ¿será que hago eso? Porque me parece divertido, además que muestro pues de alguna forma eso que hice que pues no me siento muy orgullosa, pero después me serviría como para ver mi progreso. Entonces, no sé, ustedes díganme si me siguen por Instagram si les gustaría ver mis fails de maquillaje, que ya de hecho tengo un par que nunca han visto la luz, pero sí he grabado con la idea de subir fotos o video, pero no. Pero nada, ustedes díganme si les gustaría ver eso y ya, dejemos de hablar tanto y empecemos a maquillarnos. Lo primero que voy a hacer, como en todos mis maquillajes, es marcar con delineador blanco líneas de donde quiero que empiece y termine el maquillaje. En este caso, en mi pecho voy a marcar hasta donde quiero que llegue la máscara y en mis ojos, nariz y boca hasta donde quiero que lleguen los huecos de donde quiero que se vea roto. Con maquillaje para contorno, varios tonos más oscuros que mi tono natural de piel, voy a estar cubriendo la mayor parte de mi rostro y esto va a hacer que se vea como si fuera una máscara. Quiero que se vea el efecto de que tengo una tela en lugar de cabeza, si es que tiene sentido. Con pintura a base de agua gris mezclada con un poquito de café, voy a hacer este efecto de tela. Voy a estar haciendo líneas horizontales y verticales a lo largo de toda mi cara y pecho y quiero que este sea un gris bastante sucio. No queremos que se vea muy brillante o si no se va a ver muy blanco y no queremos que se vea eso. Queremos que sean líneas bastante sutiles. Con la Vía del Negro vamos a continuar con la Vía del Negro, vamos a empezar con la Vía del a cubrir nuestros labios y con pintura a base de agua también negra voy a cubrir mis ojos nariz y boca y estos van a ser los agujeros con un pincel tealcado y pintura gris voy a dibujar las costuras para esto voy a hacer líneas en forma de equis y media luna en los bordes más estrechos de los agujeros de mi cara con pintura en crema negra voy a terminar de cubrir mis párpados y las líneas del agua también voy a sellar todo esto con sombra de ojos negros aquí quise utilizar un poco de delineador blanco para dar un poco más de detalle a las costuras y que no se vieran tan planas sino que se vieran un poco de color blanco con pintura a base de agua blanca o delineador si ustedes así lo prefieren vamos a estar dibujando un botón sobre mi otro ojo hay que hacer únicamente un círculo y cuatro puntitos en el centro con una equis para los hilos con pintura café voy a repasar los bordes inferiores donde quiero que termine el efecto de que soy de tela y con ese mismo color también voy a hacer líneas en dirección hacia el cuello donde quiero que se marquen arrugas arrugas como si fuera de verdad de tela y y y y y para iluminar estas líneas voy a diluir un poco la pintura con agua y una vez esté seca voy a repasar con sombra de ojos café con sombra de ojos negra voy a crear el efecto relieve y voy a dibujar sombras justo donde termina mi máscara no hay que olvidar los pequeños detalles en la cara con sombra de ojos café voy a estar dibujando arrugas a los costados de los huecos de mis ojos nariz y boca así como sombras en donde salen las costuras mientras ponía a cargar mi cámara me di cuenta que habían un par de líneas que no me gustaban del todo así que si a ustedes les pasa lo mismo solo hay que rellenar con más pintura café y seguir dando sombra hasta que se sientan a gusto con los resultados en caso de que se dejen de notar las líneas grises pueden repasarlas una vez más pero sin que éstas queden muy brillantes ya que la idea es que sean bastantes útiles y que queden por debajo del resto del maquillaje para ultimar detalles me amarré un trozo de soga al cuello y la ensucié con un poco de maquillaje en crema también creé más líneas en la parte superior de mi cuello para que se viera como si la cuerda estuviera ajustada y creara arrugas solo hay que añadir un poco de rubor y ya está listo el 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 Gracias por ver el video.